mire vamos a ver el twitter del desafío vamos a entrar vamos a ver los participantes el desafío comienza en tres días yo no sé entre ojete yo me tené quiero aclarar que yo me enteré el mismo día que me anunciaron fue así qué onda more gracias por la sub para que bajo un poco de música ahí está porque si no no podía hablar boludo le bajo yo un poco de volumen a a los auriculares qué onda an rocks que haces jano lo que ha hecho eres bueno mira acá estoy miren esto vamos a ir vemos todos los participantes vemos todos los participantes y yo quién conozco y quién no acá gracias chori tux para que pongan la cámara ahí estoy miren acá estamos en el twitter del desafío yo no sabía si meterme al final dije bueno yo en el formulario que se yo se iban a meter todos los chicos tenía ganas jugar con ellos que hace billors y gracias por la sub la típica no al principio van a ser 60 streamers youtubers creo bueno la típica primero está el de ehh neptunai que creo que la novia no sé si es la novia ehh el javier no tengo esto no tengo ni idea quiénes son perdón no sé quiénes son igual tampoco me siguen así que todo bien bueno comanche barca natalan renrice creo que acá no conozco a estos tres pero no sé quién es renrice coman que chico manche checa el coche choque cómo era instar es bueno muchos random deben ser todos cercanos así de 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 del dead porque ponerle si yo hago una serie grande y ponerle que invito a 30 uno de esos va a ser omega y omega es tipo es un random para los demás entende omega es un streamer youtuber pequeñito no comparado a no sé a que invite a a darick ponele entende por ante el ejemplo pero omega es dios claro omega es omegod checo manche checa el coche de choco chocados qué onda donkey bueno después havoc sweet y be ni hay al capón estos cuatro los conozco a todos qué onda el midgamer vamos a jugar el project son boy vamos a charlar un poquito quiero ver qué hace julieta quiero ver el vídeo que subió sean pues ya subió un vídeo que yo lo ubico después lo vamos a ver vamos a reaccionarlo en vivo digamos quiero ver bien bueno después está sprint caprimint y cherry torogao no sé quién es y no ni bueno lo conozco porque creo que hacía vídeos con como se llama apixelados no se ha habido con apixelados es chabón y aparte ganó el sao games sí sí yo lo conozco lo ubico porque hacía vídeos con apixelados bueno misa sinfonía a green lo conozco retolatam a delta creo que también y a mi tum tum bueno mi tum tum siempre fue como amigo de al capone creo a la cam qué pasó what the fuck por qué salió que apreste para que salga la cámara cualquiera se apagó gente ahora que tengo la boca yo ya para voy a poner una música un poco más más de review no porque tipo el píxte que esté sonando fondo está bien que estamos viendo algo de minecraft pero un poco xd vamos a poner la típica hola hola farfa hola yo a mí me dice no llego hola 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 felicitaciones por entrar al desafío los arreglos feliz cumpleaños qué es el chéter bueno acá whatever bueno no sé quién es perdón no sé quién sos perdón no sé quién quién sos perdón y el único que busca acá es a pipipán boludo o sea es el único que ubico acá estos tres no sé quién son creo que este me lo que sea en reto latán se lo que lo conozco y loco chon creo que sí gracias list sabri perdón me recostó tu nombre boludo la grasa es un sentimiento eso ya entrar a milcar boludo eso ya entrar a milga vamos acá bueno no sé quién sos charlito perdón ya donde es un francés hijo de remil puta que le rompí la puerta a su habitación hace lo conozco va un cover no sé quién sos y dom gamer tampoco para vamos a ver yo para el desafío para el junto que esto yo para el desafío voy a limpiar todo el teclado lo voy a limpiar la pantalla le voy a pasar algún limpia pantalla o algo así tipo porque tengo el setup en una mugre increíble tipo no lo limpio es una banda de inicio de año creo que no limpio el teclado o sea de reto latán estamos hablando entonces hay que ya también aspegote las teclas y eso y más fps no no para que funcione mejor la tecla para que no banque básicamente bueno acá está el pijudo el pujido que creo que se llama julieta oligamer nubia que hasta 4 la conozco acá anunciaron a conter o sea anunciaron haya una de 30 a conter 40 y anunciaron 50 bueno hasta aldo que la conozco esta vicky no sé quién sos la o gamer conter a lo que me creo que la vimos en españa con chadón estuvimos y conter y todos ahí y amigo que conozco a casa de estri y trae el resto no lo conozco 80 omega bueno xoxer carolo pueblo y el único que no conozco esa bueno a rivers lo ubico pero porque la mencionan otras personas pero no sé qué hace rivers no sé cuál es el contenido tipo serpias como serpias felicitaciones boludo serpias premium serpias streamer de éxito y para mirá acá está tanicento y yo marque locura de churro pero amigo tipo a diferencia de los otros dibujos el mío se ve muy zarpado no sé por qué tipo es como que se ve demasiado épico de mí tipo yo creo que es la capa para mí es la capa boludo me mandas un saludazo parvado escudo sí saludo soy jepeola boludo feliz cumpleaños el cumpleaños a todo boludo el respeto el prota tipo qué carajo boludo porque por qué tanta facha en el coso el prota para vos vamos a poner música del doctor strange boludo la típica música de tráiler el prota de dos tipo ya uno era 30 por acá esto igual es pura casualidad ya uno es 30 contra el 40 yo 50 no estoy yo acá 50 y es que 60 tiene que ser chris desafío será canon eso veremos bueno acá acá no conozco a nadie literal no conozco a nadie estos cuatro después acá anunció a cry a reborn y a mixtia y no sé quién no sé quién es este chabón perdón y nada al final 60 terminó sin derribor hubiese estado bueno que sea a chris o a milcar y después añadieron 20 más tipo creo que iban a ser 60 y después dijeron bueno el cerrarse la banca hacemos 80 p y acá están acá está perú presente boludo literalmente perú presente mira está en la llama de fondo y nada están agregando a jugar un garnizo con el gameplay está late gamsters se acuerdan que gamsters nos cagamos a tiro en el valorant que asco y estos dos perdón pero no los conozco boludo bueno después a kim al único que conozco acá es a kim y acá creo que aquí no boludo está farai y después dice acá dijeron qué es eso del imperio 51 salgo star wars y ponen la bandera argentina tipo yo digo bueno lo van a meter a chris pero tipo un montón de expectativa para meterlo a chris o sea lo estábamos hablando con él y fue como vos decís tipo no sé no van a meter no van a meter a roble que se yo ese dibujo sí boludo no sé quién chota dibujó esto en su tiempo por qué boludo por qué por qué qué asco qué asco toda al imperio 51 mujer toda al imperio 51 del del multiverso 80 es canon eso bueno yo digo a ver la sub del papu gracias a jolcitor boludo ya que ponen la bandera argentina podrían hacer un combo viste podrían anunciar a chris a jen y a milcar viste son tres argentinos chocolate no sé a lu y lu y a omega pero omega creo que ni siquiera firmó el el coso el formulario pero nada veremos mañana boludo a ver si lo meten a mira tuitea desde un iphone encima de la cuenta del desafío boludo tremendo tremendo chito tremendo chito el desafío boludo tuitea desde un iphone y lu y lu así que no sé veremos a jen o bueno creo que lo inviten a milcar uff está difícil algunos centímetros más tarde farfa mira twitter que paso ahora que es lo de chris es lo de chris es jen rompiendo la pija hola farfa gaming ah si mira acá esta lo de chris carajo pobre cilio boludo acá esta lo que abrión streamen por los ojos xd funaron animu por qué a ver otro la animo la animo esta me va a romper me va a volver a romper las pelotas es ibai jajaja van a meter a ibai el desafío boludo el rich metieron al rich no quiero hacer forro pero a ver si dura más de tres días jugando la hija de puta no hay chance que la chabona no juegue más de tres días seguidos a una serie boludo que hija de puta que hija de puta facts factores estoy ocupiendo acá puro factor puro factor basado que es la misma ni 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 Gracias por ver el video.